Desde Cienciasofa quiero darles las gracias por haberme votado para la novena edición de los Premios Bitácoras porque el viernes, después de dos largos meses de votaciones, por fin se va a saber quién es el ganador. Y no sé si os habéis fijado, pero estoy hablando en singular porque realmente hay solo una persona detrás de la página web, aunque allí hable en plural. Y en realidad solo quería agradecer a todos vuestro apoyo porque sin vosotros esto no sería posible.